Un amigo. Vamos a recibir a un amigo, sí, como siempre. Lo tenemos a Gerardo Piva. Gerardo Piva con nosotros aquí en la mañana. Bienvenido, Gera. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Leo. Hola, Belén. Buen día, equipo. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Buen día, Gera. Tanto tiempo. Hacía mucho que no lo teníamos. De verdad, nosotros no charlábamos con Gera. ¿Qué tema Gera hoy? Muy interesante, sí. Yo sé que hoy justo le digo necesito nada. Necesito un poco de ejercicios para descomprimir un poco la salud mental y emocional. Hoy vamos a hablar de los beneficios de hacer ejercicio físico para la salud mental y emocional. Y antes de darle el pase a Gera para que Gera un poco nos dé su apreciación y nosotros escuchamos como siempre lo hacemos, creo que a muchos nos pasa que decimos y más en este año y medio de pandemia que dijimos necesito despejar la mente. No sé si te ha pasado, Belú. Sí, es real. ¿Viste, Gera, que vos decís che, necesito... ¿A mí sabés qué me pasa? A veces es como muy... No sé si fuerte lo que voy a decir, pero Gera, me pasa que necesito inclusive hasta cambiar de escenario de laburo. Sí. ¿Viste el canal? Amo, ojo, pero el canal, la radio, voy para allá. Entonces a veces lo que hago, por ejemplo, cambio el recorrido. Eso, por ejemplo, lo Gera es algo que yo hago para tratar de que no sea siempre lo mismo. Me explico, si estoy con amigos, qué sé yo, no sé, lo que sea, busco otras alternativas, hacer cosas diferentes. Sí, obvio. Bueno, todo el domingo listo, chicos. Los sábados hago esto, los domingos como el asado y voy a la costanera. No, trato de buscar porque creo que estamos sobrecargados mentalmente y emocionalmente. Yo comparto, ¿no? Sí. Igual, igual. No sé qué me pasa, eso es increíble. Hoy cuando hablábamos de que estaba Gera con nosotros y digo, guau, qué tema, porque estamos, creo todo, en mayor o menor medida, saturados de la rutina, que es diaria, que siempre es lo mismo y que qué sé yo, y ahí en donde entra en juego y con esto te amo el pase, Gera, los beneficios que encontramos a la hora de hacer actividad física. ¿Cómo despejamos la mente? ¿Cómo moverse? Bueno, Gera, te queremos escuchar a vos en esto. Bueno, en principio te escuchaba lo que decía de los cambios que tenés que hacer, que estás abrumado de estar en un mismo lugar y ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos que pensar que nuestro cerebro ancestralmente para la subsistencia y la perpetuación de la especie, la primera premisa es la subsistencia. Por lo tanto, nuestro cerebro lo que trata es ahorrar energía y tratar de subsistir. Eso lo traemos ancestralmente y es algo que se denomina subcortical que después lo voy a explicar y que tiene que ver que es automático. ¿Qué sucede? Más allá de eso, que nuestro cerebro nos va a llevar siempre a hacer lo mismo, a hacer rituales para vivir, todo lo que sea los cambios que podamos llegar a ejercer, ya sea desde el movimiento, de cambiar de escenario, cambiar de relaciones sociales y demás, generan modificaciones en el cerebro que tienen que ver con neurotransmisores o la serotonina, la dopamina, las endorfinas, etcétera, que mejoran nuestro bienestar emocional. El ejercicio fundamentalmente libera este neurotransmisor que se llama o se llaman endorfinas y que básicamente son la hormona de la felicidad o hormona del bienestar emocional. El ejercicio tiene mejorías o tiene beneficios que tienen que ver con lo emocional, con el estado anímico de la persona, como así también con la salud mental, o sea, la función cognitiva, la función de toma de decisiones, de relación con el entorno, etcétera. O sea, que no es solamente emocional sino tiene otros beneficios. El principal vector que genera esta modificación son las endorfinas, aunque hay otros neurotransmisores, pero principalmente esto. ¿Qué hay que hacer? Ejercicio no significa ser un deportista de élite, significa sumar movimiento, deporte, actividad física o movimiento sostenido en el tiempo en la vida diaria que tiene cada uno, además de todas estas modificaciones que planteabas al principio. En este momento que vivimos con todo esto de la pandemia que ya arrastramos prácticamente dos años, bueno, todo lo que es el sistema de alerta, de ansiedad y demás que se ha generado es inusitado, digamos, es algo que la gente está realmente alterada y bueno, y cuando uno se altera, porque vuelvo a repetir, esto tiene que ver con, ahora voy a hacer una explicación más para que sea más detallada, nuestro cerebro tiene dos partes, una parte subcortical y una parte cortical. Tenemos tres cerebros, tres sectores de cerebro que fueron evolucionando con la especie, el primer cerebro es el reptiliano, que es el tallo encefálico que tiene que ver con la subsistencia de los primeros mamíferos y demás en la vida, que tiene más de 500 millones de años. Después se fue creando con la demanda del entorno, de la evolución, un cerebro que se llama límbico que también es subcortical, que tiene 200 millones de años y después hay una parte cortical que es más consciente y es más manejable y es lo que nos hace diferente a los animales básicamente que es el neocorte que tiene 90.000 años. ¿Qué sucede? Esa parte subcortical que tiene que ver con el límbico y tiene que ver con la parte reptiliana es el que maneja de manera inconsciente que no lo puede manejar, no lo puede controlar, se dispara como una respuesta el tema de la ansiedad, el estrés y todo lo que nos aqueja en la vida diaria. que antes era la predación de un mamífero o de un otro ser que me quería comer o yo salir a buscar la comida y ahora es, no sé, no me saludó un vecino y que no estaba atento y no me saludó y creo que está enojado conmigo o problemas económicos, problemas de pandemia o cualquier cosa genera este disparo de manera precipitada y digamos en grandes índices de lo que tiene que ver con el cortisol y el estrés. La actividad física tiene un gran beneficio el cortisol es la hormona del estrés de la ansiedad desmedida y demás que se libera de las glándulas suprarrenales y de una parte que se llama neurohipófisis del cerebro que tiene que ver con lo subcortical por eso explicado. Cuando uno hace ejercicio uno está estresado y además y uno hace ejercicio lo que hace es metabolizar el cortisol que es del etéreo para todo el organismo incluido para las funciones cognitivas y el estado emocional y uno hace lo que hace es metabolizarlo por lo tanto se siente mejor y las endorfinas son el caballito de batalla que actúan para todo pero además el ejercicio no solamente mejora el estado de ánimo mejora la autoestima porque hoy por hoy digamos muchos nos vemos desde la parte estética y si uno mejora su condición física mejora su predisposición estética su mejor verse ante los demás va a mejorar su autoestima y digamos la confianza que tiene de uno mismo entre otras cosas también tiene que ver mucho con la prevención de adicciones que tiene que ver con esto de la salud mental y demás porque las adicciones muchas veces actúan sobre la dopamina y al actuar sobre la dopamina es como genera un ciclo de recompensa y cada vez tenés que drogarte más o consumir sustancias para lograr ese efecto el ejercicio es como que modifica el reloj y segrega las endorfinas y hace como si fuera un receteo del cerebro para decirlo de una manera está estudiado esto y actuaría también en contra de la adicción entonces es muy importante como un factor coayudante en el tratamiento de adicción también mejora la concentración ¿por qué? porque mejora la irrigación de lo que se llama el hipocampo que es una parte que es como un caballito de mar que tiene que ver con la concentración y la memoria y los aprendizajes mejora el tamaño del hipocampo por lo tanto las prestaciones de las funciones ejecutivas estas por eso tiene múltiples beneficios después tiene beneficio que tiene la liberación de lo que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF que esto hace neuroplasticidad y sinoptogénesis o sea conexión de neuronas que no estaban conectadas y producción de nuevas neuronas en partes del cerebro que tienen que ver con esto con emociones con la concentración con las decisiones de la vida diaria con control del movimiento etcétera entonces los beneficios que tiene la práctica regular siempre marco hago este énfasis en la práctica regular de ejercicio de cualquier índole que a uno le guste que uno lo pueda sostener en el tiempo tiene beneficio no solamente la salud mental que es lo que aplicábamos recién que con esto de concentrarse mejor de aprender mejor de tomar mejores decisiones y además de tener un mejor bienestar emocional que es fundamental en este momento que estamos viviendo bien ujera muchas veces es adentrarnos en detalles inclusive de nuestro cuerpo cuando repasamos partes puntuales en donde tenemos beneficio etcétera etcétera y en este caso y en este caso como el resultado ve el ujera la gente del otro lado lo vemos pero lo vemos en este caso mentalmente en nuestra tranquilidad mental e inclusive tal es así que llega a lo emocional ahora quiero destacar algo y preguntarte algo Jera vos sos una persona que trabaja con un grupo de personas ¿no? no sé ahora cómo está con el tema de la pandemia pero tenés tus clases Jera me explico también ayuda y de una manera colabora a que yo por ejemplo o Belén venimos con un cansancio estamos emocionalmente un poco también inestables vamos a ponerle inestabilidad ¿no? y por ahí vamos a una clase de Jera y nos encontramos con otras personas más ¿no? 10, 15, 6, 8 lo que sea esa hora Jera esa hora y media en donde yo me relaciono con Belén nos relacionamos con vos hay otra gente más hacemos ejercicio nos descontacturamos un poco etcétera etcétera esa relación también nos sirve a nosotros no es que solamente la tenemos que hacer solos ¿no? o salir solos sino que también rodearnos de otras personas ¿también contribuye aparte de puntualmente el ejercicio físico que además lo vamos a estar haciendo? sí totalmente es sumamente necesario otro de los factores que son importantes es esta del entramado social que genera el ejercicio practicar con otros también genera esta empatía y esta cuestión que tiene que ver con las endorfinas la serotonina y todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional es fundamental lo que pasa que muchas veces hay personas que son un poco más solitarias a lo mejor entrenarse solo o entrenarse en conjunto o en un grupo los dos traen beneficios pero siempre yo recomiendo a la gente que entrenar en grupo hace bien porque uno se entrena y además de generar internamente lo que hace el movimiento que el ejercicio no es solamente físico sino que al movilizar la bulemia sanguínea y que va al cerebro es un trabajo cognitivo y un reservorio cognitivo a futuro es importante trabajar socialmente socialmente es clave por eso yo le recomiendo a la gente que lo pueda hacer que lo haga o de manera individual por momento pero si puede trabajar socialmente nosotros tenemos un cerebro que es un órgano social que se constituye y se enriquece en la relación con los demás bien Jera bastante completo el 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 tema del día de hoy por supuesto que a veces un poco más amplio para charlarlo y siempre tratamos de comprimirlo en los tiempos televisivos pero algo más que te quede para cerrar para redondear temas Jera y que por ahí si no hayas pasado no no que mira muchas veces lo que nos está pasando todo el estrés la ansiedad desmedida y todo lo que nos está pasando atrapa secuestra le voy a decir porque es un ejemplo mío yo voy a hacer un ejemplo voy a pasar a lo que me pasa yo hace poco falleció mi papá el 19 de julio ya hace un mes y pico y he tenido una serie de inconvenientes familiar tengo una hermana que es psiquiátrica tengo una serie de cuestiones como tenemos todo a veces un poco más un poco menos y tantas fueron las presiones que he vivido últimamente que estoy transitando una etapa como de pánico por eso digo que nuestro cerebro hay una parte del cerebro que se secuestra muchas veces que es involuntario y te genera todos estos malestares estas incertidumbres estas palpitaciones esta taquicardia esta sensación de ahogo el cerebro es muy poderoso entonces lo que hay que tratar de hacer y lo que yo hago estoy con algunos medicamentos que trato de no tomarlos muy sutiles con un psiquiatra por supuesto un médico que me lo recomendó y me hizo todo me está haciendo un tratamiento muy tenue pero yo trato de hacer actividad física y con la actividad física con el ejercicio a la noche corriendo o haciendo bicicleta o haciendo algún tipo de cosa he notado que he equilibrado un poquito esta sensación bastante fea que uno siente que uno vive que uno es tipo secuestro y que bueno eso favorece y si yo lo veo en mí lo pongo en práctica es algo que está estudiado y se puede aplicar en todas las personas por eso les recomiendo que traten de siempre meter un poco de actividad física uno viene de trabajar viene con problemas lo primero que va a hacer es enojarse con el entorno con los seres queridos uno sale a caminar va a caminar toma aire respira bien medita todo ese tipo de actividades va a hacer que uno vuelva a la casa o vuelva al eje de la actividad de la vida diaria de mejor manera Gerard te digo algo como una persona que hace 10 años va a ser 11 en octubre perdió a su papá lo lo que uno puede hacer es siempre recordarlo y llevarlo en el corazón todos los días y me parece muy bien que te rodee la familia de profesionales y esto es un mensaje para todas las personas que nos están escuchando y viendo del otro lado hay que rodearse de la familia cuando pasan estas situaciones de la vida que uno quisiera que no pasen nunca pero como sabemos que eso no va a suceder que uno pueda prorrogarlo en el mayor tiempo posible pero en ese caso rodearse de la familia es un lindo mensaje que está dejando a pesar de lo sucedido rodearse de la familia de profesionales entender que un proceso también a veces a personas les lleva mucho más tiempo que a otras pero no por eso la cosa está ni muy mal ni muy bien son procesos personales y por sobre todas las cosas yo hace 10 años y lo recuerdo como si fuese ayer así que entiendo lo sucedido no iba a decir nada porque siempre respeto la privacidad lo mencionaste al aire y también eso Gera de una u otra manera te hace sentir bien contarle porque también desde este lado de la pantalla aquí hay alguien que te entiende Gera y que por sobre todas las cosas te acompaña así que la verdad agradezco mucho tu tiempo y por sobre todas las cosas mensajes que a nivel personal dejaste en este cierre de notas así que gracias Gera por este comentario final me siento muy identificado con lo que dijiste bueno Leo muchísimas gracias por tus palabras y bueno es un duelo que uno lo transita y lleva los tiempos no todos somos iguales y bueno recordarlo de la mejor manera y apoyarse de la familia y hacer ejercicio así que hay que darle para adelante les mando un gran abrazo y nos estamos viendo la próxima gracias Gera un gran abrazo Gerardo Piva con nosotros doctor en ciencias del ejercicio